A la salidita de San Pedro, a la salidita de San Pedro, hay una muchacha tan bonita, tan hermosa, hay una muchacha tan bonita, tan hermosa, si tú no me quieres, San Pedrana, si tú no me quieres, San Pedrana, ¿Quién dice que soy yo? Tomando la palabra de San Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no aparecerá sobre ella, yo te daré las llaves del rey de los cielos, todo lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que deshaces en la tierra, quedará atado en el cielo. Palabra del Señor. Pedro estaba en íntima relación, en una oración profunda, digamos, con Jesús, la comunicación y la oración es fundamental en nuestra vida. Muchos de nosotros no creemos que a veces los milagros pudiesen ser cotidianos, y hay cotidianamente milagros, pero como no rezamos, somos ciegos para ver a ti. Y recuerda que tú eres un milagro de Dios, tus hijos son un milagro de Dios, tu familia es un milagro, desde ahí comienza a verse los milagros de Dios en nuestra vida. Hermana y hermana, la primera lectura nos oriente entonces a tener la confianza plena en el Señor, a confiar en los momentos difíciles. ¿Cuántos de nosotros vamos a veces a otros lugares, y el último lugar donde vamos recién es Jesús? ¿Cuánta gente se ha enfermado? Va en el chamán, va en el brujo, y cuando ya no hay solución, Señor, ¡ay sí, Señor, ojalá que me puedas ayudar! Y cuando es lo contrario, tenemos que recurrir siempre al Señor, primero al Señor. Hemos escuchado el Salmo 33 participando, y hemos dicho, el Señor le me libró de todos mis temores. Y dice el salmista, bendeciré al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mis labios, y mi alma se alegra en el Señor, porque yo he clamado, y Él me ha respondido librándome de todos mis temores. Tiene profunda relación con la primera lectura. En los temores, en los momentos difíciles, la mano de Dios siempre se deja sentir. Hay una palabra que a veces se nos pasa así como por desapercibida, pero más que palabra es una devoción, la divina providencia. Si una persona confía plenamente en el Señor, la divina providencia nunca te hará faltar lo necesario en tu vida cotidiana. Pero vuelvo a decir, esos momentos difíciles, para que también sintamos la mano de Dios, pues tenemos que vivir en la oración. Tenemos que vivir en la actitud de esa relación íntima con Dios, en la oración, en los sacramentos. Y hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, tomado del capítulo 16. Miren lo que dice. Jesús pregunta y le dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre mí? ¿Quién soy yo? Y ellos comienzan a lanzar sus respuestas. Ellos respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros Jeremías. Pero Jesús va más profundo y le dice, eso es lo que dice la gente, pero ustedes, ¿qué dicen de mí? Y ahí es donde Pedro toma la palabra y le dice lo siguiente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús lo felicita. Y le dice lo siguiente, yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que haces en la tierra quedará desatado en el cielo. Es contundente lo que dice Jesús. Hermanos y hermanos, estamos celebrando esta festividad festividad en honor a San Pedro. Decía hace poco, hace media hora, con unos hermanos que compartimos en una misa, realmente la devoción en una fiesta religiosa debe acercarnos más al Señor. Si celebramos una fiesta y no nos acerca a Jesús, entonces no hemos llegado a nada. Si una fiesta patronal o religiosa divide a las familias, si una fiesta religiosa divide a una comunidad, no estamos caminando bien. Una fiesta religiosa debe llevarnos a la unidad, la unidad de las familias, la unidad de la comunidad. Miren, he leído, por ejemplo, los nombres de los mayordomos. Qué hermoso sería que los mayordomos, y espero que sí, que estén unidos, y que pasen la festividad en honor a San Pedro en la unidad de la comunidad. Alguna vez, tristemente, he visto en otros lugares que los mayordomos están enfrentados, que hay una competencia entre ellos. Y entonces, acá no se trata de competencia. Acá se trata de celebrar una fiesta de la manera más armoniosa, demostrando nuestro amor y nuestra devoción a San Pedro. San Pedro tiene muchas cosas que enseñarnos. Jesús acá dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, Pedro tiene tantas cosas que enseñarnos. Cuando hablamos de San Pedro, ¿qué se nos viene primero? Yo alguna vez preguntaba a los niños, ¿sabes algo de San Pedro? Sí. ¿Qué sabe de San Pedro? Que Pedro le negó a Jesús tres veces. Es lo primero que sabemos. Y en nuestra vida también puede ser que haya pasado eso. Que le hayamos negado a Jesús alguna vez. ¿Cuántos dirán que son casados, por ejemplo? ¿Cuántos se sacan el anillo y dicen, no, yo soy certerito y me voy a trabajar por aquí y por allá dejando a la esposa y a los hijos de la vez abandonados? ¿Cuántos hemos negado, no sé, el amor a la familia? Entonces, si alguna vez nos hemos portado como Pedro, tenemos que también ser como Pedro. Que se dejó tocar por la mano de Jesús, por el perdón de Jesús y su vida fue distinta. Porque recuerden que también hubo otro personaje que traicionó a Jesús, Judas. Pero Judas no se dejó ayudar por Jesús. Él se colgó en un madero y no se dejó ayudar por Jesús. Nosotros dejéramos tocar por Jesús, ayudar por Jesús. Y llevamos una vida en la cual el amor sea lo primero en nuestra existencia. Pero vuelvo a decir, la fiesta tiene que ser para vivir en la unidad familiar. Imagínate, esto siempre lo digo, imagínate que has venido con tu familia después de mucho tiempo, hazaños, y te estás encontrando con tus amigos y estás dejando a la esposa de lado, a los hijos de lado. ¿No? Sería una bonita fiesta. Y en el cuervo de los cuervos a veces, lo más chistoso, entre comillas, eso a veces ya comenzó la fiesta y ya está el señor, la señora y su esposa. Y a la esposa le dice, oye hija, vete a la casa, vete a la casa, está haciendo frío. Y la manda la esposa a la casa, ahora sí tengo tiempo para irme con la comadre. Y dejando el hogar, no puede ser posible. ¿Cuántos a veces en las fiestas faltan el respeto a su hogar? Y tú no hagas eso. No faltes el respeto a tu hogar, no quebrantes los años. Al contrario, si has venido con tu esposa, con tu esposo, pues baila zapate con tu esposa. Y si has venido con tus hijitos, pues viene con tus hijitos a una bonita fiesta. Imagínense un papá que está tomando con sus amigos. Hola amigos, sí, hola amigos. Y entonces llega, uy, ya es la una de la tarde. Y el niño viene, papá, papá, tengo hambre. Caramba, déjale fastidiar, hijo, déjame con tu amigo, mis amigos. Oye, ¿qué clase de padre vas a referir tomar a que su hijo le dé un plato de comida que puede estar por aquí? Y a veces pasa eso. Todo tiene un momento. Y el momento de la fiesta, el momento de compartir con la familia, todo tiene un momento. Hermanos y hermanas, en esta fiesta en honor a San Pedro, pidamos que Pedro interceda por todos nosotros para que perdonamos nuestros pecados, liberamos nuestro corazón de tantas fallas, comencemos una mediodía. Y que de aquí para adelante tú puedes decir, después o en el momento de la fiesta de San Pedro, cambió mi vida. Ya no soy el mismo esposo renegón de siempre. Ya no soy la esposa gritona, pegalona. En la fiesta de San Pedro, San Pedro tocó mi corazón, Dios le remueve misiones en mi vida y ahora nos llevamos bien en mi hogar. Ahora entiendo mejor a mis hijos. Ya no te damos con mi esposo. Esa entonces es una fiesta maravillosa porque transforma la vida. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madrecita Linda, interceda por todos nosotros y nos conceda también sus bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a profesar nuestra fe y decir juntos, crea en Dios Padre como poderoso, crea en el cielo y en la tierra. Crea en Dios Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la benigracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerte sepultado, descendió a los infiernos, al tercer viernes y todo entre los muertos. Subió en los cielos y está sentado en la vida de Dios Padre y Todopoderoso. Hoy está la mochada, hoy está la mocha por el marco y su pajalito, ahora está buscando al mundo infiernos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Hoy está la mocha. ¡Gracias! 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 Están invitados acá al distrito de San Pedro de Saño, la fiesta desde el 29 hasta el 3 de Julio. a los que han invitado todos de nuestro hermoso barrio ahí están, ahí están con su vestido, ya están es bien bello mira a ver ¿cuántos años usted es perseverante al señor que le puede decir a todos nuestros amigos a los que son fieles, seguidores ¿obtuvo alguna vez algún milagro? el milagro es la tranquilidad y la salud estamos con la mayordoma primera o segunda cuarto mayordoma es la invitación a todos nuestros amigos de Huancayo a toda la familia de Huancayo al Valle del Mantaro nos quedamos que ven a la fiesta que San Pedrito es muy milagroso ¿cuántos días va a durar la fiesta? bueno, nuestra familia son siete días de fiesta por eso le invitamos a todo el Valle del Mantaro a Huancayo todos vengan a ver un día ¿tuvo alguna vez algún milagro de San Pedrito? para mi familia para mi persona San Pedrito es muy milagroso por eso tenemos fe eso es todo y usted caballero buenos días buenos días ¿qué nos puede decir acerca de nuestro San Pedrito? bueno, es una imagen bastante milagroso porque yo tengo bastante fe y tuve un mal de la columna y ahora me siento muy bien porque justamente por eso con toda esa fe recibo esta paso a la fiesta de San Pedro y les doy la bienvenida a todo el Valle del Mantaro en todo el Perú y también lo agradezco por primera vez que viene a la banda internacional Santa Cecilia de Cata ya lo he agradecido nuestra costumbre en San Pedro en este año es lindo lo mejor del Valle del Mantaro ¿cuántos años usted es fiel al señor de San Pedrito? yo con este día son cinco veces que paso la fiesta o sea, por cinco años pero yo desde que yo llegué acá a este pueblo lo quiero bastante el cantero de San Pedro haz la invitación a todos los residentes si, quedan invitados a la casa del señor Mayorón Manuel Mese y su familia Galindo a brindar nuestra costumbre ahí se brinda cerveza comida de un canto a todos no hay discusión de clases no hay discusión muchas gracias no hay discusión no hay discusión que se va a hacer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El de San Pedro dos años! ¡Eodito! ¡Y Se Rebidia Cristal! ¡Gracias! 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 La noticia es esto, todo lo que sucede y acontece aquí en San Pedro de Saño. La noticia es esto, todo lo que sucede. La noticia es esto, todo lo que sucede. La noticia es 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 lo que sucede. ¡Vamos! ¿Qué tal Mancha? ¡Porra! ¡Porra! Aquí en San Pedro de Saño Se goza, se baila, se toma Y así es la felicidad Este es el Festival de la Comandada San Pedro de Saño 2015 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, hoy es Asis de América Gracias por ver el video 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 Atención ¡Suscríbete 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!